en la Cámara de Diputados. Señor diputado, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Gracias el tema de Guillermo Padrés se pretende entregar él en la mañana, eso de las ocho de la mañana, en en entrevista con Ciro Gómez Leiva, manifiesta lo propio, sin embargo, al salir de la entrevista, eso de las nueve de la mañana, a las afueras de las instalaciones de Grupo Radio Fórmula en Avenida Universidad, es detenido y dicen acompañado por elementos de la Marina para ser presentado ante un juez. Durante la entrevista, Guillermo Padrés, exgobernador de Sonora, manifestó que su partido Acción Nacional le retiró sus derechos y lo dejaron solo. ¿Qué opinión te merece esto? Bueno, creo en primer término que se le está dando un trato de parte del gobierno federal, como si fuera un miembro más de la lista de los más buscados del FBI y la verdad es que se están exagerando las cosas. Sí, un operativo impresionante, ¿no? Inclusive, Televisado, Grupo Televisa estuvo transmitiendo desde el momento en que salía de las instalaciones de Grupo Radio Fórmula, aquí donde se transmite la 1470, la 103.3, la 1500 de AM y FM y pareciera así, efectivamente que es el delincuente más perseguido de México, ¿no? Sí, esto es correcto, claramente vemos un trasfondo político aquí, él dijo claramente en la entrevista no tengo nada que ocultar, yo me pondré a disposición de las autoridades saliendo de esta entrevista de radio, y bueno, pues antes de que se de que él pudiera poner a disposición de la justicia para deslindar responsabilidades vino este operativo exagerado, este show mediático, grotesco, para evitar que él lo hiciera por voluntad propia y fingir una detención aparatosa, y esto bueno pues desde mi punto de vista desnuda a las autoridades, ¿cómo es posible que en todo este tiempo no hayan podido hacer efectiva esta orden de aprehensión, ¿no? Y se hayan tenido que esperar a que vaya una entrevista radiofónica donde va a anunciar que se va a entregar para poderlo capturar. Realmente es ridículo, realmente lo lamentamos muchísimo que la procuración de justicia esté contaminada por asuntos políticos de esta forma. ¿Qué podemos esperar de otros prófugos de la justicia como el gobernador Duarte, que escudado además en su fuero constitucional, bueno, pues está está libre, no sabemos dónde esté, a él sí no hacen un operativo grande, no hacen un operativo mediático, realmente me parece lamentable, me parece un show mediático grotesco, y bueno, pues el asunto del partido no es que se le haya dejado solo, el presidente Anaya, el presidente del Partido Acción Nacional, ha sido claro, hay una lucha frontal en contra de la corrupción de los funcionarios emanados del Partido Acción Nacional, se ha creado una comisión que se encarga de analizar caso por caso, uno de estos casos fue el del exgobernador Padres, y se decidió retirarle los derechos partidistas en tanto no se resuelva esta situación, me parece que que es un precedente importante, también habla del valor del propio Guillermo Padres, es decir, no tengo nada que ocultar, me pongo a exposición de las autoridades, y vamos a ver qué es lo que se resuelve, pero bueno, pues el antecedente de este show mediático nos hace ver que seguramente habrá queridilla político electoral detrás. Ahora vemos en la entrevista con Ciro Gómez Leiva, que manifiesta Guillermo Padres, exgobernador de Sonora, que esto es una persecución política, inclusive pone en antecedentes con la gobernadora actual, que aparentemente, de acuerdo a los dichos de Guillermo Padres, pues le ha cargado la mano, ¿no?, por un lado. Por el otro lado, hizo manifestación de que cuenta con los amparos, o que tiene un amparo de un juez federal, donde al presentarse él ante el juez, inmediatamente se sobresee este amparo, y aún así, con este operativo realmente grande, aparatoso, se le detiene para ponerlo a disposición del mismo juez al que él se iba a presentar, violando esta resolución de amparo que estaba vigente, ¿no? Sí, claro, él contaba con la protección de un juicio de amparo que había enderezado en su momento, se le había otorgado por ahí una suspensión, son dos delitos diferentes, y por eso se le captura, el menor de ellos es por el que se le gira esta orden de aprehensión, y porque viene este aparatoso show el día de hoy. Pero bueno, lo que llama la atención también es que justo, pues, este acontecimiento, cuando estamos a días, prácticamente quince días, que venga el relevo en el gobierno del estado de Veracruz, es decir, desde el principio, el gobierno federal ha ayudado a Duarte, desde el principio el gobierno federal ha tratado de eclipsar el asunto de la corrupción del gobierno de Veracruz con el caso de Padres. Nosotros creemos que si Guillermo Padres cometió algún ilícito, tiene que pagar por eso, y bueno, si hay presunción de que se haya sido, bueno, pues serán las autoridades competentes las que tengan que resolver, pero de ninguna manera podemos permitir que haya prófugos emanados del Partido Acción Nacional, no los hay, esto ha quedado claro, es un asunto completamente político, sí hay una persecución clarísima desde el estado, desde el gobierno del estado de Sonora, porque déjame decirte que no solo son estas denuncias por las que se les gira la orden de presión. Todos los allegados a Guillermo Padres han sido acusados de algo, bueno, incluso la empleada doméstica de Guillermo Padres se prestó a armar también un show acusando de tortura a un compañero diputado nuestro, en fin, se han inventado una serie de historias impresionantes, y el único objetivo es eclipsar el caso Veracruz, y eso bueno, pues, está a la vista de todo. ¿Y qué opinión te merece la detención del hijo de Guillermo Padres, Guillermo Padres Dagnino, que fungía como abogado defensor de su señor padre, también lo detienen y lo llevan a Toluca a ponerlo a disposición de otro juez federal? Sí, es increíble, creo que hay un trasfondo impresionante, vaya, si algún funcionario público de independiente tipo de delito, tiene que pagar por él, hay una palabra que ya no queremos escuchar en este país, no vamos a proteger a nadie, pero sí nos llama la atención que hay un estado de la república que está, insisto, está a punto de tener su relevo en el gobierno, donde se crearon empresas fantasmas, se triangularon recursos en el extranjero, donde hay acusaciones de asesinatos de periodistas, de violaciones flagrantes a los derechos humanos, en fin, una serie de atropellos que no habíamos visto en la historia moderna de este país, o que por lo menos no nos habíamos enterado porque vivían en la opacidad, y bueno, pues se quiera tapar el sol con un dedo, se quiera comparar un caso con el otro, no hay punto de comparación, el fraude al estado de Veracruz es el fraude del siglo, es un robo en despoblado, es un doblo, un robo descomunal. Se dice que pretenden comparar con un asunto que, que bueno, no, 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 ni siquiera se le acerge en dimensiones, ¿no? Se dice que en Veracruz ya llevan detectado más de cuarenta y cinco mil millones de pesos en uso indebido de los recursos por parte de Javier Duarte de Ochoa. En el caso de Padres se le acusa por prácticamente siete punto siete millones de dólares de una cantidad que tenía en una cuenta personal. Ya Guillermo Padres en la entrevista con Ciro Gómez Leiva hacía aclaración de estos recursos y que desde mil novecientos sesenta y cuatro, según dice, se venía trabajando sobre estas minas que están en los predios o en los terrenos que habían venido siendo de sus familiares, de su familia. El Partido Acción Nacional, diputado Jorge Triana Atena, ¿Maneja la presunción de inocencia? ¿Arropará a Guillermo Padres en la presunción de inocencia o efectivamente, como él dice, lo van a dejar solo? Bueno, no se trata de dejarlo solo. Creo que el Partido Acción Nacional no puede meter las manos al fuego por absolutamente nadie. No estamos en condiciones de hacerlo. El fenómeno, el flagelo de la corrupción ha invertido en todas las esferas políticas de este país, ha carcomido cualquier expresión de bien común en la esfera política, en la esfera pública, y desgraciadamente ha tenido casos de corrupción en nuestro partido, uno de los primeros en admitirlo, pero de ninguna manera tiene un punto de comparación con el asalto a un despoblado que se ha dado en otros lugares. Tampoco se trata, y te lo aclaro, Eduardo, de ver quién es más corrupto, no es un torneo de corrupción lo que estamos viviendo. Cada quien tiene que asumir la responsabilidad que le toca. En este caso, Guillermo Padrés está suspendido de sus derechos políticos al interior del partido, en tanto no se resuelva su caso. Está muy sencillo de resolver. Si nosotros nos echamos una asomadita al caso de Javier Duarte, bueno, pues está claro, está claro que se gira la orden de aprehensión en su contra, y tres días antes él pide licencia. Está clarísimo que él sabía lo que iba a suceder, que su fuga fue completamente articulada y completamente planificada junto con la Procuraduría General de la República, incluso se habla de que se le permitió la salida del país, tuvo una mayoría a modo en el Congreso de Veracruz para pedir una licencia que fue ilegal también. Vaya, si vamos sumando ilícitos, es impresionante, es un descaro total el que estamos viendo en Veracruz, insisto, se pretende eclipsar con el caso Sonora, que nada tiene que ver, independientemente de la culpabilidad o no diga un padre. Aquí como lo planteas, el que tenga culpa que las pague, y si no, pues que se siga el debido proceso, ¿no? Así sea un peso, o sea un millón de dólares, o cien millones de dólares, o un billón, se tiene que pagar, ya no queremos impunidad en este país, la justicia debe ser ciega, ¿no? Así se nos ha inculcado desde la primaria, eso quiere decir que no tiene que fijarse a qué partido pertenece, que no tiene que fijarse cuál es su filiación política, y parece que este gobierno no está haciendo cálculos políticos electorales, está calculando costos políticos, y bueno, pues ya vimos los resultados. Sin lugar a dudas que el racero tiene que ser parejo para todos, el que tenga culpas, que las pague, y el que no, que se le siga conforme a derecho el proceso para que un inocente no vaya a parar a la cárcel. Te agradezco mucho, diputado Jorge Triana Atena, el que nos hayas tomado la llamada, y si me lo permites, te vamos a buscar para darle seguimiento al tema. Claro, sí, de lo que estamos a tus órdenes. Muy buenas tardes, es el diputado Jorge Triana Atena, diputado del Partido Acción Nacional, presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, que sin lugar a dudas, tiene mucho de injerencia con la intención de la generación de la norma y de su misma bancada, el arropar, proteger a un inocente o proteger a un culpable. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. En serio, te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco, aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos, ahora en Harmon Hall elige entretomar tu curso en nuestras escuelas o en línea, con Harmon Hall tú decides, 01800 422 52 92 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga en frente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma al limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambieletric. Píbelo ya al 6274 7711 y 5211 7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la Guay tiene una oportunidad única para ti. En tan solo tres años obtienes tu licenciatura y en dos años más tu especialidad.